Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en el capítulo 12 de este bonito mapa de completo el monumento llamado Retorno de las Cenizas, o algo parecido, siempre se me olvida. Y bueno, nos encontramos aquí con la señorita Cecilia. Hola. Y también tenemos aquí como invitado especial a Mike. Hola, ¿qué tal chicos? Esta vez voy a ser Batman, ya no voy a ser Mike. Voy a cambiar de nombre. Te falta un poquito más de negro para ser Batman. Bueno chicos, pues estuvimos buscando la siguiente dungeon fuera de cámaras, y bueno, hemos encontrado aquí el letrero. Y al parecer tenemos la luz gris de ese lado, aunque tengo un poquito de miedo porque como pueden ver se ve como construcciones abajo del agua. Así que vamos a tener que bajar ahí, y no tenemos nada para sobrevivir ahí abajo, no tenemos ni respiración, así que vamos a aventurarnos a ver qué sale. Vamos. Vamos. Uh, ¿qué es eso? Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Es una casa? Parece que sí, aunque... ¿Alguien conoce la entrada? No, 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 no. ¿Quién importa? Madre mía. Quiero respirar. ¡Me muero! ¡Ya me estoy muriendo! Yo estoy poniendo... Ah, y en serio ya aparecieron los... ¡Ole! Hay guardianes aquí. No, 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 no. ¿Quién se está muriendo? Va ahí seguro. Hay un acaso acá. Uy. Sí, pero hay que encontrar la puerta, la puerta. ¿Dónde está? Creo que encontré algo. ¿Dónde, dónde, dónde? Madre mía, me voy a morir, me voy a morir. ¡Encontré una puerta, encontré una puerta! ¿Dónde está? ¡Hala! Hola, César. Intenté sobrevivir con las antorchas, pero no pude. Está aquí la puerta. Pero ahí... Vamos a entrar, se va a poner feo. ¡Ay, ay! Espero que este lugar no explote, porque... Ok, sí explota. No, 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 no. Acabo de entrar y ya me quitaron más de media vida. Ah, ok. ¿Quién me está pegando? No, también, hermano. ¡Oh, sí, Dios! ¡Oh, no, oye! ¡Penemos que esto esté comido aquí! ¡Oh, oh! ¡Hala! ¿Qué pasó? Tenemos un serio problema aquí con los Creepers. Si destruyen esto, el agua va a entrar muy feo. Ah, ¿verdad, no? ¿De dónde venimos? Es que ya morí y me trae de jefe. De acá arriba. Ah, estábamos... ¡Ay, amigo! ¡Uy, y estos! Ah, abajo, ¿no? Sí, están abajo. Ah. Eh, ¿venimos de arriba, entonces? Cuidado, cuidado, viene un aldeano. ¿Qué es el hueco de ahí? A ver, está bien que te convirtiera en zombie, pero no por eso nos vas a matar a nosotros, ¿ok? ¿Vamos abajo? Eh, supongo que sí. Hay que bajar. Me pareció haber un Creeper y era una enredadera. ¡Uy! ¡Au! ¿Qué quema? ¿Cuántos de estos tipos que queman hay aquí? ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Ah, a medio corazón! ¡Ah, genial! ¿En serio? No, 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 no. Bueno, yo sigo vivo, muchachos. Eh, que alguien encuentre ese spawn, porque esto sí está feo. Sí, por favor. No, 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 no. ¡Ja! Se quemó solito. Sí, que alguien estaba peleando con el otro chico. Con el otro chico. Con el otro chico. Con su similar. Por acá apareció... No, 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 no. ¡Ah, morí, morí, morí! Eh... Yo sigo aquí, ¿eh? Ok, ok, voy, 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 voy. ¿Ya? ¿Sí? Sí, este, ¿dónde están, más o menos? ¡Au! A ver, a ver, vamos a romper todo esto. No sé dónde estará. Escuché una bruja. ¡Anda! Eh, ¿más o menos por dónde aparecen? No sé, yo voy a quitar esto. ¡Ah, amigo! Están abajo de la librería. ¿Así estamos, amigo? Te encontré. Listo. Me dijo bruja. Encontré una bruja, ¿eh? ¿Listo, amor, no? No, otra nueva. ¿Qué está? ¿Qué me ha dicho? Eh, le pegué por error a la que tenemos aquí. Oye, ¿qué dice el rato de...? ¿What? Delibrar... Creo que lo mataré con el arco desde lejos, porque si no esto va a estar feo. Lo peor de todo es que los zombies lo están protegiendo, se ponen enfrente. ¡Sí! Ahora, ¿quién te protegerá, eh? Acá vamos a matar a todos. ¿Cuánto de vida tiene? Tiene bastante vida, eh. Ahí se quedó atrapada. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No puede salir de ahí. Espero que no esté tomando su poción. Espero que no, pero le estamos disparando a dos, así que no debería ser tanto problema. Ay, ya se murió, ni cuenta me di. Ok, a ver. Hay que romper esto. ¿Todo bien? ¿May? Hay que tratar de matar a los creepers de lejos para que no exploten. Mira que hay un cofre. ¿Dónde no lo vi? ¿Dónde no lo vi? Ahí no estaba el cofre. No hay nada. Ah, amigo. Creo que siempre voy muy ciego para los cofres, eh. ¡Oh, no, no! ¡No, no, no, no! No, pues, güey. Ah, ahí son mis esqueletos. No, otro creeper, no. No, este es algo de feo. Acá vi fueguito. Ahí voy a... Hola. Hola. Ahí hay fueguito. Ahí sale spawn. ¿Dónde? Me queda poca vida. Por lo que he visto están abajo de las librerías, así que... Sí. Voy a desmantelar todo este lugar. Amigo, ya te vi. Aquí estás. Hay un libro encantado, Tegna. Dale, 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 dale. Protección contra proyectos. Y no lo he sacado, ahí está. Todo cierto, aquí me lo llevo. Voy a dejar cabezas aquí porque no sé para qué las quiero. Es principalmente por eso, ¿no? Sería, sería... Sería este... Pro invocará dos Wither. Ah, ¿te imaginas? Ole. Y al mismo tiempo. Invitamos, para la final invitamos a Mike, a Pa, a todos. A todos. A Pa. Van a ser invitados a la muerte final. A Ángel. A ver, posen de cuidado. Ah, ¿qué hice? Cambié mi espada. Creo que ya terminó el salveceo, ¿no? No, aquí hay un spawn de arañas. Perdón, ahorita voy, ahorita voy. Ok, de momento... Estoy recogiendo ahí mochila. Ah, aquí hay otro café. Uy, flechas, esto sí me sirve. Y bastante carne. Uh, no, no, mamá. ¡Auxilio, chicos! No, 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 no. No, 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 no. ¡Hala! Creo que no debía haber bajado aquí. Oye, ¿y esa bajada? Lo que no sé es si... No, ok, no. Acabo de comprobar lo que tenía en mente. Dije, no sé si el escudo me protegerá de los guardianes y parece que no. No, yo también hice eso. No. ¿Dónde está su spawn, chico? Digo, guardianes de la bahía. ¿De la bahía? Ya la encontré, ya la encontré. Espero que no me pegue. Listo, lo rompí. ¡Hala! Oye, esto de estar bajo el agua sí está complicado, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Pero ya lo rompiste, ¿no? Si ya lo rompiste, ¿ya no saldrán más? Bueno, si es que solo había un spawn, supongo que me van a matar otra vez. ¡Déjenme en paz! ¡Voy a morir! Estoy bien con potencia. Ya. Acá está. Encontré. Me encontré. ¿Encontraste la lanita? ¿En serio? Sí, sí. Pero como morí. Bueno, yo estoy acá todavía, ¿eh? Eh, estoy atrapado. Ah, amigo, ya. ¡Au! Ok, ok, ya estoy aquí. ¡Ah, es cierto! Ahí está la lana. ¡Guau! Fue rápido, ¿eh? Bastante. De hecho, sería algo complicado si fuera más tardado. Ah, pero hay que ver qué color es la siguiente. No, no, no lo vi. Ah, no lo sé, pero me está. ¡Ala! Me dispararon cuatro guardianes a la vez. Estos sí son montoneros, ¿eh? A ver, vamos por la lana, vamos por la lana. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo. Sí, lanita gris. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Que me suelte! ¡Que me suelte! ¡A Ceci! Demasiado tarde. ¿Sabes qué quiero? Voy a ir a ver qué color es la lana, ¿vale? Ok, aprovechando que estás ahí. Sí. Si se mueren los dos, espérenme, por favor. Ok, ok. O sea, no reapare. A ver, es de color light gray. Ah, amigo. ¿A traerse? O sea, pues... Encontré la salida de este lugar. ¡Uf! ¡No! Ceci, ¿sigues abajo? ¡Guau! ¡Aquí está la salida! Sí. Me tepí con alguien y apareció. Aquí está la escalera de salida. ¡Vámonos! Ya no necesitamos nada de este lugar. ¡Que me están agarrando! ¡Acá, Ceci, mía, sube! ¡Lealte! ¡Es que me están guardando los... Sí, a mí también. ¡No me dejan subir! ¡Au! 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Te pega... ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ah, es que no se puede! Porque estamos aquí. ¡Ah, no! Ya subiste, ya subiste. Perdón, perdón. Creo que nos estamos cruzando en la cámara. ¡Me quedé bugueado! Sí, yo también. Estoy bailando. ¡Me quedé bugueado! Yo también. Mike, ¿tú estás bien? ¿Ya está, ya está creado? Ya, ya está, listo. Sí, ya. Ok, a ver. De ese lado hay agua, así que voy a romper por este lado. Estábamos bailando ahí, el baile de cha-cha-cha. Este es el baile del bug. Oye, oye. Alguien me está apuntando. ¡Ah, sí! ¡Oh, no se esmeraldas! ¿Todavía siguen los guardianes aquí? Salí directamente a la muerte, ¿eh? ¡Vámonos! Ese debe ser Light Grey, el que estoy mirando debe ser. No lo sé, el agua me confunde bastante. Ah, no, ese es el Grey. Ah, ahora tenemos que buscar el otro, ¿eh? Debe estar cerca, ¿eh? A ver. Light Grey. ¿Qué? Bueno, al menos logramos salir de esta, porque así estaba complicada. ¿Es muy bien, será? Una ajur... Parkuren los Nerufar, que es imposible porque están muy separados. Es de noche, eh. Es de noche, eh. Bueno, debo decir que tenía suficiente agua con el mar, pero si aún así llueve... Este es lo que dice, aquí hay un cartel. Ah, es la Dungeon 8, es el mismo cartel. Hmm, estuve con el Creeper. Creeper, digo Creeper. Vaya, ese... Uy, qué buena. Tenemos un serio problema aquí, y... ¿Qué me están matando? Ay, me quedé sin arma. Yo estoy aquí, eh, no... No. Tangna, Tangna, espera. Ya me había yo... No, ya, 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 ok, ok. Ah, estamos acá. Sí. No, no sabía eso. Mira, tengo pescado. ¿Pescado? Sí, cuando has matado a los guardianes. Bueno, no sé si haces el honor de poner este... Esta lana. A ver, voy, voy, voy. Yay, me toca... Seis, siete, siete lanas. No es cierto, ¿no? ¿Vamos siete? Bueno, ahí las cuento. Al menos que haya reprobado primaria, debo estar en la opinión. No, no, es que yo no las he contado. Mientras me voy a hacer una nueva espada, porque me quedé sin espada en esta misión. Sí, mi espada también está... A ver. Listo, tengo espadita. Yo no sabía que estabas encima del shurker y te vi subir. Me elevaron en el aire. A ver, guardamos las demás lanas. Mis lobitos, mis lobitos. ¿Qué no son míos? Uno nomás creo que... A ver. Ah, cierto, este no es mío. Mucho. Uh, recién vamos en la mitad, ¿eh? ¡Hala! Ok, ya nos están bombardeando por aquí, así que... No tengo pantalones. Así que tenemos que buscar ahora la Lake Grey, ¿eh? Nos alcanzará para hacernos armadura completa, ¿no? ¿De qué? ¿De iron? No, no alcanza. ¿Dónde son los minerales ya? Yo los tengo, yo los tengo. Aunque aquí también hay para cocinar, señor. A verte, señor aldeano, ¿qué nos comercias? No me convence del todo, ¿eh? Dice. Oh, 35 por una espada chetada de diamante. Me voy a craftear una espada nomás, porque armadura... Aunque, pantalón... ¿Me puedo hacer un pantalón? Bueno, voy a guardar mientras cosas aquí. Tú tienes... No hay nada de arma, luego se muestran tres pantalones. No alcanza el iron, ¿eh? A ver, vamos a dejar aquí cositas varias y después acomodamos. Sí, yo los he dejado aquí abajo. Ajá, ahí justo. Eh, toma pantalón, Mike. Ah, no, que tú todavía tienes el de Maya. Sí, dice. Eh, están ahí... Bueno, creo que ya lo agarró, Mike. A ver, vamos a cocinar aquí los... ¿Cómo entró un enderman aquí? Ni idea. ¿Qué haces en nuestro santuario? Oh, le pegué a mi lobito. Perdón, lobito. Pobre lobo. Pobre lobito. Toma. Tenemos pollos crudos. No, él come carne. Ah, ok, ok. Carne cruda. Carne de zombie, perdón. Ah, cierto, llevo dos mochilas. De hecho, esta mochila verde era de Ceci, así que... Toma. Es de noche, hay que dormir. ¿Salió? ¿Tenemos camas adentro? No, no, sí. Creo que... Sí. Afuera estaban. Tenemos cinco camas aquí. Bye, vente. Uy, perfecto. Pidula roja. Iba a decir pidula roja. Es que yo... Pidula... Ajá. La doble cama. Es que yo quiero espacio. Cama de dos pedazos. Listo. Nosotros dormimos en una coincide. Ok, coincide, coincide, no sé qué. Algo así. ¿Por qué está de ese color? ¿Qué tiene? ¿Por qué está gris? Se está cambiando de pelazo. Eh, lobito, necesitamos una lana, no un perrito gris, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde estará el...? No lo sé. Va a ser complicado buscar otra vez, ¿eh? De hecho... ¿Y te sigo? ¿Seguir a quién? Yo sí, de seguir a quién. Ay, te vas a aquí mismo. ¿Alguien recuerda más o menos por dónde estaba la gris? Porque ya me perdí. ¡Ah, no! ¡Corre, corre, corre! Como yendo a la marrón, creo. Ok, pues vamos a seguir otra vez. No, no, no. ¡Hala! ¡Oh, murió un lobo! ¡No! Venganza, van a morir. Ven aquí, creeper. No mereces vivir. Y mataron a otro lobo más. ¿Con qué otro lobo? ¿Dónde hay otro, creeper? ¿Tienes espada de iron? No, tengo de piedra. ¡Ah, tengo dos pantalones y no me di cuenta! Sí, uno es de Mike, creo. Ah, toma, Mike. No, yo tengo mi espadita de piedra. No, no, no. Yo había hecho tres pantalones. Supone que uno es para Mike, uno para Tanya y uno para mí. ¡Ah, cierto! ¿Qué es de aquí? ¡Ah, un cofre! ¿Con qué? Una esmeralda, bastante piedra luminosa. Y un disco. Lo dejaré ahí. No es que nos sirva de mucho. Ya me había emocionado. Dije, le pegué al esqueleto y se incendió. Pero no, es que lo saqué al sol. Estoy mirando hacia arriba. ¿Dónde está? No lo sé, no encuentro nada. Regresé a la casa, madre mía. Ejeme, ejeme, ejeme. A ver, a ver. ¿Dónde estaba el gris? A ver, este nos comercia piedra y nada más. No eres muy buen comerciante, ¿sabes? ¿Estaba en la marrón? ¿La marrón? Eh, no me acuerdo de qué colores sabían. La marrón está aquí. Estoy en la marrón, de hecho. Aquí hay una casa muy enorme que no sé si tendrá algo. De hecho, tiene un cartel. Uy. Ok, no es nada importante, de hecho. Mike está... Oh, esta espada sí me interesa, ¿eh? Au, au. Mira, un libro con aspecto de fuego y una espada de hierro con aspecto de fuego. Oye, oye, oye. Mamá. ¿Qué pasó? Alguien estaba disparando ahí y salieron... No, 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 no. Tocar. A ver, a ver, a ver. Creo que va a estar algo complicado encontrar esta... Ok, ya encontré la gris. Ahorita la light. Sí, de hecho, ahora la pregunta es, ¿dónde está la light green? Vale. Eh, bueno, creo que eso lo vamos a tener que buscar fuera de cámaras de nuevo. Sí, porque es bien... Lo que pasa es que los colores son confusos, ¿no? De hecho, bastante. Y esa casa de allá, ¿qué será? La que está acá a la derecha. Eh, bueno, si pueden subir aquí para despedir. Por fin. Ah, ahí estás. ¿Si no quiero? Bueno, yo nada más decía, si no quieres no. Estoy al borde de una casita, ¿sabes? Un paso y me voy. Pero, ¿abajo hay agua, sabías? No, de hecho, aquí no hay agua. Ja, quémate. Arriba, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Como ya saben, el siguiente capítulo lo podrán encontrar en el canal de Cecililla, que tendrán aquí abajo en la descripción del video. ¿Cómo de que no, eh? ¿Cómo de que no? Ah, tú me haces lo mismo, tú me haces lo mismo. Lo sé, lo sé. Y bueno, también van a tener el canal de Mike. Así que espero que se vayan a suscribir. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima. Y... Adiós. 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 Adiós.